Y uno de los enfoques de trabajo posibles es este. Para quienes no lo conocían, esa rueda de colores de la portada es la rueda de la medicina del estilo de vida, que es un enfoque de salud basado en la evidencia científica, importante, que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades mediante el cambio conductual en el ámbito de la alimentación, la actividad física, gestión del estrés, el abuso de sustancias nocivas, es decir, sobre todo tabaco y alcohol y también otras, higiene del sueño y promoviendo sistemas de apoyo social.